¿Qué es la restauración de patrimonio? ¿Qué es la restauración de patrimonio? ¿Qué podemos sacar del empleo de estos cacharritos para el patrimonio? Cuando presentamos el proyecto en el primer networking que se celebró en Sevilla, trajimos más o menos esta misma presentación y era un poco qué ha pasado desde entonces. Lo que ha pasado es que se ha generalizado el uso de drones, estas maquinitas maravillosas, ya las encuentras en el corte inglés cualquier persona, pero son juguetes, aquí estamos hablando a nivel profesional. Se crean unos soportes maravillosos para rentabilizar tanto lo que es el tema de conservación de patrimonio, acceder a sitios imposibles sin un andamio, a unos costos bastante ajustados. El empleo de cámaras térmicas, cámaras multiespectrales, eso nos da una serie de análisis que de otra manera no podríamos hacer a esos precios, precios muy bajos y muy inmediatos. Los conocidos como la actuación en campos de topografía, las fotos cenitales de yacimientos arqueológicos, pero esto ya se ha quedado un poquito anticuado, ya todo el mundo puede hacer esas fotos. La idea es buscar negocio en esto, hasta ahora, en estos tres últimos años no ha sido negocio, porque todo el que nos llamaba era amigo y lo que quería era, a cambio de café, porque le hiciéramos las fotos de los yacimientos. Obviamente tenemos que darnos un poquito más de vuelta y a ver, este es un pequeño vídeo, a ver cómo, para demostraros cómo un cacharrito de esos, que caca con tres kilos, es capaz de llegar hasta la giralda, hacer la foto del giraldillo y bajar y cogerlo con la mano. Desgraciadamente el vídeo no me ha funcionado, es otro éxito mío. Pero entonces lo que quería yo presentaros es qué podemos hacer, qué nuevo… ¿Qué nuevas cosas podemos hacer con esto? Está claro que hoy en patrimonio quien no utilice un móvil o quien no utilice una tablet somos analfabetos, si no lo hacemos así seríamos analfabetos. Pues la idea es aprovechar el uso de los drones, la posibilidad que nos dan los drones, para crear otra plataforma. Hemos visto el uso de la tablet para meterse en un edificio, vamos a hacer un mapa a vista de pájaros. Esta es una pequeña presentación, una demo, que se hizo para un tema escolar, enseñar a los niños a conocer un yacimiento arqueológico desde otro punto de vista, desde un punto de vista que ellos no pueden acceder y es a vista de pájaros. Pero no de una manera simplemente de enseñarles algo, sino que ellos jueguen al patrimonio. Y la idea es tener una fotografía como la que estáis viendo, esto no es un vídeo, esto es una fotografía. Nosotros podemos irnos hacia un lado, podemos irnos hacia otro, podemos acercarnos, podemos alejarnos. Manejamos totalmente la imagen que estamos teniendo. Y aquí ponemos a los niños a jugar a que conozcan Itálica. ¿Qué es lo que quieren conocer de Itálica? Bueno, en este primer caso, como no es una cosa difícil, pues le poníamos unos determinados topos donde ellos pinchasen y accediesen a una información. Aquí, de manera cómica, pues se les hacía preguntas, se les hacía que centraran su atención en algunas cosas. Podían visitar diferentes sitios del yacimiento, saltar de un sitio a otro y conocer lo que eran los mosaicos, qué tipo de representaciones hay. Esto es desde un punto de vista educativo, pero desgraciadamente sabemos que tanto cultura como educación tiene poco dinero, con lo cual el nicho de negocio es bastante malo. ¿Qué queremos cambiar aquí? ¿Y dónde quiero yo buscar inversores? Pues vamos a cambiar esas lanzas de romanos, vamos a cambiarlas por talleres manolitos, restaurantes en el Caballo Rojo o lo que sea. De manera que cualquier sitio donde podamos colocar un dispositivo móvil o una pantalla táctil, por ejemplo, un hotel, quitar esas bandejas traseras donde están todos llenos de pequeños folletitos donde se anuncia la visita turística, pues se quitan todo y se pone una pantalla. Y ahora el turista que sea va navegando por la ciudad y va interesándose por los topos donde se le va ofreciendo una información y accedes a una página web, accedes a una reserva, buscar otras cosas, porque claro, ninguno de los niños que jugaron a esto pagaron un duro. Con lo cual tenemos que buscar otro tipo de negocio. Este proyecto, desde el punto de vista exclusivamente cultural, imagínense lo que sería conectar todos los yacimientos arqueológicos de Sevilla, de Andalucía, por decir algo, si nosotros miramos hacia acá y aquí está Córdoba y ahí aparece un hito donde pinchamos y nos vamos a Medina Zahara y tenemos el mismo recorrido en Medina Zahara. Esto es tan grande como quisiéramos hacerlo. Tantos saltos podemos hacer, tantas visitas podemos hacer, tantas imágenes podemos tener, como quisiéramos. Y es un poco lo que os dejo aquí, lo que os presento. Después en el café os dejaré un código QR para que podáis capturar el programa y podáis manipular una demo en el móvil. Creo que me han ajustado los cinco minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!